No fue uno, ni fueron dos, fueron tres, los amigos que te vieron tu vez, volviendo caña, pero yo nunca, ay, ay, aun mientras yo, pues solo ensayo, como yo me quiero, porque tú a mi merejiste que iba a mi viaje donde tus viejos te dan, como dices, y ahora dices vos, de que, que no es así, que eres un primo, que has trabajado, ay, ay, estoy viendo su libre, si te dio cuenta de su perdón, que te perdone yo, que te perdones, como si yo fuera el santo cachón, mira mi cara, ve que soy un hombre, y no hay que andar reparte la perdón a juiciarte más porque el juicio no te hay que juiciar y un hombre que está contigo cuando te meto la paz y un hombre a todo nivel y todo el mundo para poder y un hombre que está bien 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 y está la bulla para el cumpleaños ¡Esto es todo!